Vamos al partido físico, había un ambiente sencillamente espectacular. Qué noble la ficción de la ciudad de la ciudad. Antes, durante y después del estadio, después del partido, la gente se comportó de maravilla. Aquí están las primeras acciones. La tenía que tocar suavecito y no la puede mandar al fondo de la red. Vida insistió en los primeros minutos, llegó la oportunidad del gol, no la pudieron aprovechar. Victoria no hacía absolutamente nada en la ofensiva en el primer tiempo. Tuvo prácticamente tres o cuatro opciones de gol el equipo rojo. Y Marvin fue un tremendo dolor de cabeza. Qué porterazo este Jaro, ¿no? Cómo atajó Jaro. Jaro le atajó como cuatro o cinco jugadas que iban al fondo de la red. Aquí está una de las primeras del Club Deportivo Victoria. Nadie lo detenía, este muchacho. Nadie lo detenía, pero cuando lo tenía que pegar, lo hacía mal. Y estaban los compañeros y no pudo mandar. Luis Hurtado, ¿sí? Otra vez el mismo. Qué buena actuación de este cipote Tyson. Qué buen partido ha hecho este cipote Tyson, ¿no? Qué bien, nos alegramos muchísimo. Se quita uno, se quita dos. Viene el balón, se le va, se le queda. ¡Uy, la pierde! No, no la pierde. Hacia atrás. Lleva el balonazo. Misil al fondo de la red para hacer el tanto por parte del Club Deportivo Victoria. Alan celebraba todo el equipo azul porque estaba ganando la jaiba brava del Victoria. Y toda la jugada la hizo Milton. Hacia atrás le queda. Pero ya las daban por perdida prácticamente. Y aquí que la defensa no sale a marcar, no sale a chicar, no sale a presionar en los rojos cocoteros del vida. Aquí, mira, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores del equipo rojo metidos atrás. Y nadie fue a marcar a Alan. A otra oportunidad que está en la flecha. Lo estuvo amargado ahí. Mira, la cosa va a estar, ¿no? Así como con desprecio, como decimos nosotros, ¿no? Así, así tenía que tocarlo, ¿verdad? Uh, pero la levantó demasiado, pero la achicó bien a Harold Fonseca nuevamente. Otra oportunidad por parte de Victoria. Y qué bien el portero manda al último, al tiro de esquina. Victoria se encimó en los minutos, pero ya en los últimos se le complicó a la jaiba. La tuvo aquí otra vez. La tenía, se fue pegadito al tubo izquierdo de la portería de los rojos cocoteros del vida. En el segundo tiempo, más caliente, más candente los rojos buscaban. Nadie se barre, nadie llega, nadie la toca. Arriba, aquí está el portero. O también tuvo opción al Club Deportivo Victoria en una de estas jugadas que pudo hacer el tanto. Esta, ¿verdad? Fue parecida a esta. Y se fue la energía. Se fue la luz. Se fue la energía ahí en el estadio. Pero nadie, absolutamente nadie ofendió. Nadie peleó, nadie gritó. Nadie buscó orreña. Nadie hizo absolutamente nada negativo. Más que cosas positivas en este estadio. Donde después las cosas se pusieron también un poquito caliente. ¿Tenía que jugarse o no tenía que jugarse? Sí se tenía que jugar porque ya regresaba. Pero, ay, se requita la tuvo también el equipo rojo. Aquí están las jugadas. Es lo que le decía. ¿Quién la hizo? Gullit, Carlos Peña. No sé, no entiendo, no me explico, no sé por qué. Este jugador solo le dan dos o tres minutos. No me explico yo por qué a este jugador le dan dos o tres minutos. Algunos dicen que es porque no estaban bien. Gullit es un profesional, ¿no? Es un profesional. Desafortunadamente llegó en el momento inoportuno en el equipo rojo porque las cosas están complicadas. Termina el partido. No, Victoria se alza con un triunfo muy importante que lo mete. Tiene un pie prácticamente ya en lo que será la siguiente fase. Aquí está la tabla de posiciones. Mira cómo está. El Olimpia en primer, ¿no? 35, 32, Motagua. Está complicado, mire. Sí. Está complicado todavía. Está un poquito difícil para Motagua, ¿verdad? Porque Olimpia con un empate ya prácticamente nadie le quita esa posición. Olancho con 29, que también puede llegar a una buena posición buscando llegar donde está Motagua. Real España con 28. Ya nadie lo baja de ahí. Nadie lo quita al Real España. España, Victoria, Maratón y Vida. Están buscando esa posición. Si pierde Maratón, gana Victoria y gana Vida, ojo, se meten los dos seiveños. Pero si pierde uno de los dos y gana Maratón, ojo, se queda uno de los seiveños. Correctamente. Así está la tabla de posiciones del campeonato de la Liga Profesional. Aquí yo no le explicaba. Mira, Honduras del Progreso enfrenta a Real España. España ya está clasificado. Maratón enfrenta al Olancho. Lo espera. Olancho perdió este fin de semana 4-3 con unos regalos que le hicieron al Real España, ¿no? Y si gana el Olancho, ahí está ahí nomás llegó. Si gana el Olimpia al Real Sociedad, también se le puede complicar la situación al equipo Real Sociedad. Mientras que los lobos de la UPN reciben a los rojos cocoteros del Vida. Que el Vida no tiene que pensar en un empate, sino un triunfo. Porque dependiendo de lo que haga también Victoria ante el Motagua, Victoria empata y Vida empata. Ojo, las cosas se pueden complicar y si gana el maratón. Así es. ¿Claro que sí? Así están las cosas. Para el próximo fin de semana se decide quién será los últimos...